Se siente la primavera. Como todos los años, el Club de Leones de Trujillo viene realizando las primeras actividades por el Festival Internacional de Primavera, que este año celebra su edición número 67. Precisamente el último jueves, Roberto Valdivia, presidente del Club de Leones de Trujillo, junto al Consejo Directivo 2017-2018 y socios de la institución, realizaron la pedida oficial de la niña Sofía Caldezacuña, como reina infantil del 67º Festival Internacional de Primavera. En nombre del Club de Leones de Trujillo, para pedirles, permitan que Sofía sea la próxima reina infantil del 67º Festival Internacional de Primavera. Gracias por todo, agradecer por la invitación, agradecer por la dirigida Sofía Vida de Primavera de Primavera. También ellos son muy contentos, muy felices porque es un sueño de ella, que es una sonralidad, y confío en que ella lo va a realizar de la mejor manera que va a presentar a la mejor manera que va a presentar. ¿Acepta ser la reina infantil del Festival Internacional de Primavera? Para mí, es un amor público. Tengo que compartir eso con todos los que nos acompañamos. Gracias. Como es tradición, la ceremonia se realizó en la casa de los padres de la niña, Ricardo Caldezacuña y Kelly Acuña. Al lugar, asistieron familiares y amigos que mostraron su alegría por la designación de la pequeña y carismática Sofía, como la máxima representante de la niñez en su calidad de reina infantil del Festival de las Flores. Cabe resaltar que el sábado 23 de agosto se realizará la proclamación de la reina del Festival de la Primavera y la presentación oficial de la reina infantil. Además de la instalación del Consejo Directivo 2017-2018, a realizarse en el Club Central de Trujillo.